Maldita sea Mikey, apaga la música y traeme la escopeta recortada, ya de ya Si, no, no me he vuelto loco, simplemente quiero la escopeta porque se ha colado una bestia gigantesca aquí en la peluquería Atrás, bestia atrás, vete por donde has venido, no des ni un paso más Vamos Mikey, como ves escopeta, estoy un poco en apuros Si, básicamente hay una especie de mapache gigante aquí dentro de la peluquería Atrás, mapache, atrás, vamos Mikey, la escopeta, ya de ya, vamos Espera, espera, olvide la escopeta, parece que el señor mapache puede hablar Si, dígame señor mapache, ya, vale, vale Mikey, olvide la escopeta del todo Porque parece ser que este mapache gigante es un cliente pero con mucho pelo Si, disculpeme, disculpeme, si, Mikey, puedes volver al trabajo Si, perdona, ha sido un pequeño fallo mío, claro Vaya, vaya, muchacho, parece que te gusta ir asustando a las personas por ahí con tanto pelo, ¿verdad? Claro, seguro que te han confundido en más de una ocasión con Bigfoot o pie grande o me equivoco Claro, claro, bueno, en fin, en el negocio de al lado, ¿verdad? Bueno, creo que está bastante claro que es lo que necesitas, ¿verdad? Vienes por un corte de pelo Claro, bueno, ahora mismo nos pilla sin motosierras a nuestra disposición Pero tenemos unas tijeras que esperemos que sirvan para poder cortar toda esta cantidad de pelo que tienes, ¿vale? Así que, bueno, antes que nada, como eres un cliente, permíteme colocarme mis cosas de barbero y de peluquero Porque de verdad que no me lo esperaba para nada, ¿vale? De hecho, estoy tan nervioso que creo que voy a darle un pequeño trago a este whisky escocés Para ver si me calmo un poco y me tranquilizo Para poder empezar con tu corte de pelo, ¿me permites? Estupendo, genial, faltaría más, la verdad En fin, esta juventud de hoy en día Exactamente, este whisky nunca falla, la verdad Así que, bueno, ¿por dónde íbamos, muchacho? Estupendo, genial, bien Venías para cortarte el pelo Estupendo, bien, ¿qué servicios venías a buscar? Vale, imagino que corte de pelo y arreglo de barba Bien, esperemos que sea suficiente para solucionar todo este desastre que traes aquí en la cabeza Porque de verdad que cuando has entrado pensaba que eras una bestia gigante o peor Uno de esos experimentos nucleares que andan por ahí según lo que he escuchado en la radio, ¿vale? Así que, bueno, ahora estoy mucho más tranquilo, por lo menos Bien, me das tu nombre, por favor Genial Tus apellidos Perdona que le moleste, señor Mapache, pero es con G o con J ¿Cómo? No, no, para nada Como lo voy a ver llamando, señor Mapache, sería una falta de respeto Yo creo que simplemente el hecho de tener tanto pelo en la cabeza le está afectando bastante, ¿vale? Así que, bueno, le vuelvo a repetir, me voy a decir sus apellidos Estupendo, muy amable Estupendo, es con G o con J Y finalmente su celula de ciudadanía Estupendo, vaya, vaya, de Wisconsin, ¿verdad? Hace tiempo que no teníamos un cliente de por ahí Así que, bueno, ahora que se ha acomodado, ahora que está perfectamente sentado Y ya hemos aclarado toda esta situación Permítame colocarle esta pequeña toalla aquí sobre sus hombros, ¿vale? Vamos a ver si se acomoda lo mejor posible Así que nada, voy a empezar por aquí Estupendo, mira, si está cómodo, señor Mapache No, vamos a ver que no le he vuelto a llamar, señor Mapache Yo creo que le está afectando tanto pelo Igual se le ha metido en los oídos, ¿vale? Simplemente le he preguntado a ver si está cómodo Estupendo, genial Pues entonces lo primero que voy a hacer va a ser hacerle un pequeño análisis de su pelo Para poder comprobar que corte de pelo se adapta mejor a sus facetas faciales, ¿vale? Así que voy a echar un pequeño vistazo por aquí Un poco por aquí Un poco por aquí Un poco por aquí Estupendo, yo creo que el corte de pelo óptimo para usted va a ser un degradado militar, ¿vale? Básicamente ese corte de pelo consiste en dejar esto un poco más corto y esto un poco más largo, ¿vale? Pero no se preocupe que vamos a quitar toda la cantidad de pelo que podamos, ¿vale? Así que para ello lo primero que vamos a hacer va a ser humedecer un poco su pelo Básicamente para que se comprima un poco más y sea más fácil de trabajar, ¿vale? Así que bueno, vamos a humedecerlo por aquí mientras le tapo los ojos porque lo último que quiero es que le entre una gota de agua a los ojos, ¿vale? Así que si me permite, allá voy Estupendo, pues ahora que tiene el pelo completamente humedecido, lo que voy a hacer va a ser separarlo en diferentes secciones para facilitar lo que es el paso de la tijera Y saber por dónde cortar más y por dónde cortar menos le parece Estupendo, pues vamos allá Estupendo, pues consideraría suficiente y ya tengo más o menos claro por dónde contar más y por dónde cortar menos, ¿vale? Así que vamos a comenzar por esta pequeña parte de abajo si me permite Así que nada, vamos allá, ¿vale? Vamos allá Vamos allá ¡Gracias! Vamos allá Vamos a cortarle un poco lo que es el flequillo A ver si me permite, por favor, no se mueva, que esta es una parte bastante delicada Vale, estupendo, permítame retirarle todo este pelo para poder pasar a cortarle lo que son las patillas, ¿vale? Vale, sí, necesito un poco de visión, así que nada, se lo voy a retirar rápidamente con esta pequeña brocha de aquí Vamos allá Estupendo, voy a ayudarme de mis manos a continuación Estupendo, bien, pues ahora que le he retirado bastante pelo, señor mapache, le puedo decir que usted es bastante atractivo Que no, que no, que no le he llamado señor mapache, solo le he dicho que es usted bastante atractivo De verdad, vamos a ver si tiene usted algún pelo encajado por aquí en el oído que no le permite escuchar bien Porque de verdad que es algo que me llama la atención, permítame Por aquí parece que está limpio, así que bueno, no sé cuál puede ser el problema Así que bueno, en fin, vamos a proceder a cortarle las patillas para ello quizás tenga, como decir, un poco más la zona Para poder tener el corte lo más preciso posible, ¿vale? Así que si me permite Y por aquí, ¿vale? Con esto yo creo que ya sería más que suficiente agua, así que nada, voy a acabar por aquí Estúpido, pues ahora tiene las patillas Totalmente perfectas y simétricas, es que vamos a pasar con lo que es la zona superior, ¿vale? En este caso vamos a utilizar esta tijera de aquí, que como puede ver tiene unos dientes bastante, bastante extraños y bastante llamativos Que básicamente lo que van a hacer va a ser cortar, pero en volumen, ¿vale? No van a cortar la longitud del pelo, sino que van a contar la cantidad de pelo que usted tiene, ¿vale? Que prácticamente es lo que estamos buscando, ¿vale? De esta manera va a sentir la cabeza mucho más ligera porque le vamos a quitar muchísimo volumen de pelo ¿Qué le parece? Estúpido, bien, antes que nada tengo que hacer una pequeña advertencia Y es que estas tijeras, como se puede fijar al tener estos dientes Hay ocasiones en las que arrancan demasiados pelos Así que si en cualquier momento se siente usted incómodo, le duele demasiado lo que quiera y quiere parar Por favor, hágamelo saber Entonces una pequeña pausa, le doy un poco de whisky y continuamos, ¿vale? Estúpido, bien, pues entonces comenzamos por aquí, ¿vale? Vamos allá Estúpido, pues con esto sería más que suficiente A continuación lo que vamos a hacer va a ser retirar toda esta cantidad de pelo Así que si me permite, casi que voy a necesitar una pala, señor mapache No, vamos a haber dicho que voy a utilizar una pala, no he dicho nada, señor mapache En fin, voy a retirarlo por aquí Eso es, y por este otro lado Vaya, yo creo que esto pesaría aproximadamente como 7-8 kilos Así que bueno, dígame, ¿hace cuánto no se cortaba el pelo? 20-30 años Ya, 6 meses Bueno, la verdad es que yo creo que da para batir un récord Pero bueno, en fin, eso no es de mi cupencia Así que bueno, ahora lo veo bastante mejor Pero bueno, ya para finalizar con lo que es el corte del pelo Lo que vamos a hacer va a ser realizar mi especialidad Que es utilizar las dos tijeras al mismo tiempo Para cortar tanto como longitud como densidad Al mismo tiempo que le parece Claro, si no se preocupe que hace mucho tiempo que no le arranco una oreja a nadie Así que puede estar tranquilo Claro, claro, si es una pequeña broma De momento nunca le he arrancado una oreja a nadie De momento al menos ya le he dicho Así que nada, vamos a empezar Y vamos a rezar para que usted no sea el primero Al que le acabe faltando una oreja, ¿verdad? Bien, vamos allá Si se fijas como si las dos tijeras tuvieran una conversación O una discusión entre ellas, fíjese Esta habla Y esta le responde Le dice algo Y esta le responde Y esta le responde otra vez Y le grita Y le grita Bueno, en fin A veces me tengo que tomar unas pastillas Pero no se preocupe Porque hoy no me las he tomado, ¿vale? En fin, vamos a continuar Estupendo, estupendo Permítame decirle, señor mapache Que es usted muy, muy atractivo Así que bueno, vamos a echarle un vistazo Y bueno, faltaría retirarle la barba, ¿verdad? Estupendo Le gustaría que le diera un poco de forma al peinado Algún tipo de peinado en particular Estupendo Si no se preocupe Porque tengo lo Bueno, el producto perfecto para usted Vamos a abrirlo por aquí Que sería esta cera ultra potente Que tenemos por aquí Sí, voy a coger un poco Un poco más por aquí Y por aquí Estupendo Vamos a aplicarla por aquí No sin antes calentarla Vamos a aplicarla Vamos allá Un poco más por aquí Un poco por aquí Y permítame darle la forma por aquí al flequillo, ¿vale? Vamos a ver Estupendo Pues ha quedado usted Perfecto, ¿vale? Así que ahora que hemos finalizado Con el corte de pelo ¿Qué le parece si pasamos Con el arreglo de barba, ¿vale? Bien Coménteme ¿Quiere que le perfile la barba? ¿Que la afeite por completo? Estupendo Lo dejamos al cero Lo afeitamos todo, ¿verdad? Bien Permítame decirle que en mi opinión Es la decisión adecuada Así que antes de proceder con el afeitado Lo que vamos a hacer va a ser Colocarle esta pequeña toalla Que ha estado calentándose previamente Para que de esta manera Al colocarla sobre su cara Comience a abrir todos los poros Y de esta manera facilitar el paso de la cuchilla ¿Qué le parece? Pues claro que increíble La verdad es que somos unos profesionales Así que no se me permite La voy a preparar Y la voy a colocar Sobre su magnífica cara ¿Vale? Vamos allá Estupendo Por favor No se mueva Vamos allá Estupendo Bien La he tenido que quemar un poco al principio Pero no se preocupe Porque es normal ¿Vale? Mientras esta pequeña toalla Va haciendo su efecto Lo que voy a hacer yo Va a ser preparar Una pequeña mezcla Para aplicar la espuma De afeitar Y de esta manera Que el corte de la cuchilla Sea mucho más limpio ¿Vale? Así que vamos a destapar por aquí Este pequeño gel Y vamos a aplicarlo por aquí Si me permite Vamos allá Bien Yo creo que con esto sería Más que suficiente De hecho quizás me haya pasado Pero bueno La verdad es que estaba Bastante bastante barato En el supermercado Así que bueno Vamos a proceder A batirla un poco A mezclarla bien Para que la mezcla Sea lo más potente posible ¿Vale? Vamos allá Vamosよ Vamos a probar Hay ni más potente posible Vamos a probar Vamos a probar Que es Para que la mezcla techno Bien, estupendo, pues con esto sería suficiente Ya tenemos la mezcla hecha Y bueno, a continuación voy a retirarle esta pequeña toalla Para aplicar la mezcla, ¿vale? Vamos a retirarla Estupendo, genial Bien, por lo que puedo ver, parece que se han abierto yo un poco los poros Así que aunque no va a funcionar perfectamente, ¿vale? Voy a coger bastante espuma por aquí Porque veo que usted tiene mucha, mucha cantidad de barba Así que nada, voy a empezar a aplicarla Si me permite, vamos allá Estupendo, voy a coger un poco más de espuma Que por lo que veo no ha sido suficiente Porque usted cuenta con muchísima barba, como ya le he dicho Vamos allá Bien, vamos allá por aquí Estupendo, pues con esto ya tendríamos toda la superficie cubierta Así que vamos a pasar con lo que es el afeitado o rasurado Vale, para ello voy a ayudarme en esta pequeña toalla que tengo por aquí Para ir limpiando la cuchilla cuando me sea necesario, ¿vale? Así que la voy a colocar por aquí si me permites Y nada, vamos a empezar a afeitar, ¿vale? Bueno, voy a comentarle que a pesar de que yo sea un profesional manejando esta cuchilla de aquí Usted tiene que estar lo más quieto posible No vaya a ser que le arranque algún tipo de órgano vital para el cuerpo, ¿vale? Así que bueno, por favor, quédese quieto Y nada, vamos a comenzar a afeitar en 3, 2, 1, vamos allá Estupendo, vamos a limpiar un poco la cuchilla Y vamos a continuar por aquí Vamos a limpiar de nuevo Y vamos a continuar Esto, vamos a limpiar Y vamos a continuar por aquí Estupendo, pues con esto sería más que suficiente Bien, vamos a guardar la cuchilla por aquí Y bueno, ya le hemos retirado todos estos pelos Permítame limpiarle un poco la espuma restante por aquí Estupendo, pues ahora permítame decirle, señor Que usted está bastante, bastante atractivo, la verdad Sí, la verdad es que mis ojos no se equivocan Y bueno, la verdad es que le hemos hecho un cambio radical Pero bueno, a continuación vamos a aplicarle este pequeño serum Que básicamente lo que va a hacer va a ser cerrar los poros Y prevenirlo de cualquier tipo de infección, ¿vale? Vamos allá Por aquí Y un poco por aquí Estupendo, permítame esparcirlo rápidamente por aquí Estupendo, bien, pues ahora sí que sí Permítame decirle, señor mapache, que está usted muy, muy atractivo No, no, le he llamado señor mapache, por favor Por limpiarse el acero de los oídos o algo Porque de verdad me está volviendo loco, ¿vale? Pues sí, la verdad es que ha pasado de ser una bestia gigante A ser un ser humano, así que bueno Antes que nada me gustaría pedirle disculpas una vez más por el malentendido Y para la próxima vez que venga nuestra peluquería, por favor No tarde tanto en cortarse el pelo Porque quizás mi amigo Mikey no se retrase tanto con la escopeta Ya sabe, acabemos Pero bueno, en fin, esperemos que eso no pase nunca Y bueno, al final ha sido usted bastante buen cliente Y espero que nos veamos lo más pronto posible, ¿vale? Pues nada, hasta otra Gracias por usar vuestros servicios Chao